Me gusta mucho el título, ¿verdad?, de esta mañana de reflexión, ¿verdad?, hasta la cumbre pascual. Bueno, pienso en Jesús, ¿verdad?, cuando subí al monte a orar, buscando intimidad con el Señor, buscando silencio, silencio exterior, silencio interior, buscando estar más cerca, ¿verdad?, buscando apartarse para orar. Dice también, quizás no fue promocionado, pero a nosotros que damos las presentaciones nos llegó también, dice, estamos en camino constante para llegar a la resurrección con Jesús. Y me gustó eso como lema, camino constante, ¿verdad?, pienso en no bajar la guardia, en ser persistente. Y nos hace la pregunta, ¿me siento amado y perdonado por Dios? Que esa fue la primera parte de la primera presentación que la hizo el hermano Carlos. Camino junto a mi prójimo, que nuestra hermanita Verónica habló de eso. Y ahora, entiendo que Cristo está conmigo siempre, entiendo que Cristo está conmigo siempre, lo entiendo, lo vivo realmente, vivo eso. Bueno, si lo pregunto me van a poder decir muchas respuestas, ¿verdad?, quizás algunos, bueno, quizás, maybe, no sé, a veces. Entonces, está bien, todas estas respuestas son normales, ¿verdad?, no nos preocupemos. Este compartir de ahora se titula, Jesús reina por los siglos. Y miremos esta frase, Jesús no me deja y promete acompañarme siempre. Jesús no me deja y promete acompañarme siempre. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? Vamos a ver, díganos, lo primero que le viene a la mente. Yo digo eso, Jesús no me deja y promete acompañarme siempre. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? Vamos a ver a alguien. Lo primero. Amigo que nunca falla. Amigo que nunca falla. ¿Quién más? Muy bien. Perdón. Que no estoy sola. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos dos excelentes ejemplos. Miren, vamos a la palabra que ustedes creen. Isaías 41.10. Por allá atrás, duro. Nuestra hermanita Janet, fuerte, que se oiga. Isaías 41.10. Trabamos, Señor. Fíjense qué hermosa esa cita de Isaías. Dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. Hermosa la cita. Yo te he dado la fuerza y te ayudo, te sostengo. Y sigue, ¿verdad? Una cita hermosa. Pero es una cita que a veces nosotros la escuchamos y decimos, sí, ajá. Y nos quedamos ahí, ¿verdad? Como que no me dice más nada. Y la pregunta al principio que yo hacía era, con la primera frase era, la entiendo. Y ahora esta, yo le quiero añadir, lo creo. Este versículo del profeta Isaías, lo creo. Como dice un amigo mío, ¡ay mamá! Ahí se puso dura la cosa. Miren, ¿qué nos dice Jesús en Isaías? No temas, yo estoy contigo. Vamos a ver todo. ¿Qué nos dice Jesús? No temas, yo estoy contigo. Muy bien. Vamos a empezar esto de que el Señor está conmigo, ¿verdad? Vamos a empezar por la oración. Vamos a hablar un poquito de la oración y la necesidad que tenemos de oración, ¿verdad? Faltan, faltan pocas semanas para la Semana Santa. Y la pregunta que nos debemos hacer en esta etapa es, ¿cómo está mi oración? Saco tiempo para orar, ratos en serio me refiero, ¿verdad? En serio. Sabemos que tenemos muchos deberes, muchas ocupaciones y muchas veces, miren, a mí me pasa también. Tengo toda la intención de orar por la mañana. Pero me entra una llamada, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, contestar un email que me llegó, lo que sea. Y pasó la mañana, tuve que salir corriendo para el trabajo, para distintas ocupaciones y no pude rezar. Nos pasa. A veces invertimos las prioridades, a veces se nos olvida o a veces no tenemos tiempo. Pero miren, en esto de no tener tiempo, que yo muchas veces me buscaba esa excusa, esa justificación, San Juan Pablo II una vez dijo, lo que te falta no es tiempo, es amor. Cuando yo escuché esa frase de San Juan Pablo II, yo dije, uf, ahí cogí una galleta de gratis. Lo que te falta no es tiempo, es amor. Y el Beto Carlos Acutis, que todos lo conocemos, una vez también le preguntaba y se preguntaba en una entrevista, él decía, ¿cómo era posible que tanta gente hiciera filas interminables para asistir a conciertos, a sitios de comida, lo que sea, y no encontraran tiempo para estar en silencio frente al Sagrario, donde realmente está Jesús? Como decíamos ahorita, está vivo, presente y real. Y la pregunta es, en esta cuaresma, yo saco tiempo para estar con Jesús, acompañarlo en el Sagrario, orar, estar en silencio un rato. Él me mira, yo lo miro, ¿verdad? Como decía aquel gran santo. Aún así, aunque se nos olvide rezar, y con la lista de efectos que tenemos todos, ¿verdad? Sabemos que tenemos una sed profunda, una sed profunda de Dios, que sólo Él puede saciar. Gracias, Señor, por traerme hoy. Hay una razón para que todos estemos aquí, ¿verdad? No es una casualidad, no es que yo decidí venir, el Señor me trajo. No es que me invitó fulano, sultano. El Señor quiso que estuviéramos aquí por algo, confiar en la misericordia de Dios, confiar. Y en esto de la confianza, me acuerdo un testimonio de nuestra hija mayor. Un día me llama, que vive en Florida, ella estudió, o sea, que se fue, cuando ella se fue, tenía 17 años. Ya pronto va a vivir más tiempo en Florida que en Puerto Rico, tiene 35. Pues, un día me llama y me dice, cuando los hijos viven fuera, los que tenemos hijos fuera, saben que ya aprendemos a la voz, a conocer el estado de mood, porque no los estamos viendo. Papi, me llama, ¿qué pasó? Porque ese papi sonó, estoy embarazada. Yo digo, ¡qué bendición! Ese era su segundo hijo, ¿verdad? Y me dice, papi, es que Eduardo, que es el hijo mayor, tenía meses, no me acuerdo, dos o tres meses cuando me dio la llamada. Y yo digo, ¡ah, ya te entiendo! Tu preocupación es que son muy corridos. Sí. Yo digo, te lo voy a poner así, ¿tú crees que un hijo es una bendición? Sí, papi, claro. ¿Y tú crees que el Señor, si te da una bendición, no te va a dar las herramientas para trabajar con la bendición? Ya se quedó, bueno, sí. Cuando el segundo hijo tenía como un año, o año y pico, me dijo, papi, aquello que tú me dijiste, parece que ya se quedó pensando, ¿verdad? Maquinando. Tú tienes razón. El Señor te da la bendición y te da las herramientas para manejar la bendición. Esos nenes tienen ahora nueve y ocho años y se llevan exactamente 364 días. Creo que fue por cuestión de seis horas, ¿no? No nació el mismo día, yo decía, pero te tenías que aguantar un poquito más para que nacieran el mismo día. Una nació en noviembre de dos y otra en noviembre de uno. Bendito Dios. Bueno, llamados a confiar estaba ahí. Llamados a hacer testimonio. Cuando nosotros confiamos en lo que Dios hace en nuestras vidas, en lo que va a hacer, en lo que está haciendo, otros nos miran, ¿verdad? Y hay veces, de la misma manera que nos miran confiando, nos miran quizás teniendo momentos de impaciencia, ¿verdad? A veces en el tapón o quizás en la fila de supermercado, en la farmacia, etcétera. O a veces también nosotros nos encerramos en nosotros mismos y nos preocupamos mucho de nuestras propias necesidades y no de las del prójimo. No hay duda que son tiempos difíciles, ¿verdad? Lo sabemos. El COVID, la economía, los trabajos, la gasolina, la guerra, ¿verdad? Tantas cosas que nos abruman. Hablando de la guerra, ahora que la menciono, ¿verdad? No sé si notaron en las noticias esta mañana, ¿verdad? Pero ayer, como bien sabemos, tuvimos una consagración. Pues ya hoy las noticias están hablando de que el ejército ruso ya no tiene la ofensiva, ahora están en una defensiva aguantando. No sabemos lo que hay en la mente de Putin, ¿verdad? No lo podemos saber, pero parece que están esperando un momento para negociar, para sentarse. Ha habido un cambio en la estrategia, un cambio notable. Así que, miren, no es casualidad, no es una coincidencia, ¿verdad? La Virgen lo dijo en Fátima claramente, el rosario tiene el poder de parar las guerras. Ese es el poder que tiene el rosario. Ayer en nuestra parroquia nos reunimos a rezar el rosario. Eran las once de la mañana, horas laborables, ¿verdad? Sabemos, pero habíamos doscientas personas allí rezando el rosario. Y sabemos que en muchas parroquias lo están haciendo mucha gente en su casa, en el mundo, ¿verdad? No solamente aquí, así que, nada, hay que seguir, no solamente un día, hay que seguir con el rezo del rosario. Volviendo a estos tiempos difíciles, ¿verdad? Estamos en tiempos difíciles, pero la cuaresma es la época perfecta para recibir bendiciones, porque nos da la posibilidad de contemplar la fidelidad de nuestro Dios en obediencia a su Padre. En obediencia, ¿verdad? Esa palabra que quizás fue sacada del diccionario, ¿verdad? Tan difícil que es muchas veces obedecer. Pero fíjense que es contemplar la fidelidad. Contemplar es yo quedarme en silencio, mirando. Silencio interior, silencio exterior, orando. Esos ratos de contemplación. Preguntémonos, ¿cuándo yo hago tiempo, ratos de contemplación? Una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, una vez cada diez años. En silencio. Cuando nos ponemos a orar en muchas ocasiones, el enemigo nos tienta y enseguida dejé el cristal del carro abierto, dejé la tostadora prendida, dejé no sé qué, tengo que hacer tal llamada, ¿verdad? Esas distracciones. Tenemos que dominar eso y concentrarnos en nuestra oración. En silencio, para dejar que Dios nos hable, Dios nos habla, como bien sabemos, en el silencio. Dios prometió enviar un Mesías y cumplió esa promesa en forma gloriosa en la persona de Jesucristo. Y tal vez podemos imaginarnos a la Virgen y podemos contemplar el momento, ¿verdad?, sufriente al pie de la cruz. Podemos meditar en los distintos momentos de la pasión y muerte de nuestro Señor. Y en el hecho admirable, sorprendente, o podemos usar una palabra el domingo, el hecho portentoso de que Dios nos ha llamado tanto que ha decidido venir a hacerse uno de nosotros para salvarnos. Escuchaba una reflexión de la hermana Glenda no hace mucho que decía que aquí, como si nosotros nos hiciéramos hormigas para salvar a las hormigas. Me llamó la atención esa comparación. Los tiempos fuertes, los tiempos de oración como estos, nos alimentan y nos preparan para la gran fiesta, que es la resurrección. Decía Padre Pío, la oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave que abre el corazón de Dios. Es la llave que abre el corazón de Dios. ¿Cómo decíamos ahorita? ¿Qué nos dice Jesús en Isaías? Ya, no temas que yo estoy contigo. ¿Cómo es? ¿Cómo decía Jesús? No temas que yo estoy contigo. Tener al Señor presente en tu pensamiento todo el día. Todo el día. No es que ahora vamos a estar rezando 25, 30 rosarios al diario, tenemos ocupaciones, pero tenerlo presente. Eso es orar. Mientras estoy en mis caseras, estoy guiando, estoy trabajando, estoy fregando, lo que sea, lo que esté haciendo. Tener al Señor presente en nuestras tareas diarias. Como dije, visita al Santísimo. Importantísimo. Miren, necesitamos un plan de vida. ¿Y qué es un plan de vida? Miren, es un poquito nosotros, no dejan la oración o la misa para cuando tengamos tiempo. Es nosotros decir, mira, diariamente yo voy a hacer tales cosas. A esta hora voy a orar, en la medida que se pueda, ¿verdad? Pero buscar, hacer fuerza. Semanalmente, pues los jueves, eucarístico, visito, los domingos vengo a misa, entre semana vengo a misa. Mensualmente voy a hacer esto, ¿verdad? Semestralmente voy a hacer tal cosa. O sea, eso es un plan de vida para darle prioridad a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ahorita hablaba de mi santa esposa, ¿verdad? Y cuando digo santa, no lo digo un modo de decir para que se impresione. Lo digo porque ella es la que me ha mantenido ahí, ¿verdad? En el camino. Ahora mismo tiene una bota en su pie izquierdo. Es la tercera fractura, ¿verdad? Las anteriores fueron hace muchos años, pero han sido momentos difíciles. Estuvo con una bota dos semanas, después con un yeso seis semanas. Ahora lleva dos semanas más con esa bota y le falta. Son procesos difíciles. Miren, hermano, nosotros podemos quejarnos, ¿verdad? Podemos quejarnos. Tengo que pasar mucho tiempo acostada porque cuando tenía el yeso no podía firmar el pie. Pero también estamos llamados a ofrecer, a recogernos, a más intimidad, a más ratos de oración. Ese es el llamado que nos está haciendo no solamente a ella, sino a mí. Todo contribuye para bien de los que ama el Señor. ¿Quién tiene Romanos 8, 28? ¿Usted? Dígalo fuerte, fuerte. No, no, a la señora de allá atrás, disculpe. Romanos 8, 28. Pero un poquito antes, el 28. El 28. No, no es eso, pero está bien. No se preocupe, yo lo tengo aquí. Yo lo tengo ahí, no se preocupe. Mire, dice, todo contribuye para bien de los que aman al Señor. Hay otras versiones, ¿verdad? Que sabemos que según la Biblia dice, también sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quien Él es acogido y ha llamado. A veces escuchamos esto de esta frase de San Pablo, ¿verdad? Que Dios siempre actúa para nuestro bien. Y seamos honestos, ¿verdad? La mayoría de nosotros lo ha dudado. Dice, ¿cómo es posible que San Pablo diga esto? Hay muchas cosas en nuestra vida que no tienen, que parecen no tener sentido y que no parecen suceder en nuestro beneficio. Y eso es particularmente cierto cuando estamos sufriendo o cuando un ser querido nuestro, ¿verdad?, enfrenta una dificultad. No sabemos, nos preguntamos por qué el Señor permite unas cosas en nuestra vida cuando la pregunta que nos debemos hacer es, ¿para qué? ¿Para qué el Señor permite esto en nuestra vida? Sí sabemos esto. Cuando Jesús se hizo humano como nosotros, experimentó la tentación, el rechazo y la soledad. De la misma forma en que lo experimentamos nosotros. El Señor conoció el peso del dolor y de un corazón preocupado. Además, sufrió de incomodidades físicas como el hambre, la sed, el cansancio. Y, por supuesto, sufrió de una agonía física y mental en su pasión y su muerte. Es inmensamente consolador recordar que Jesús comprende exactamente lo que estamos viviendo porque Él lo ha pasado antes. Comprende tu dolor, comprende tu preocupación, comprende por lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Dios nos amó lo suficiente para compartir nuestras cargas y nuestros dolores. No se limitó simplemente a rescatarnos desde la comodidad, sentado allá en el cielo. Por eso sabemos que no estamos solos. ¿Y qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice? No temas que estoy contigo. ¿Cómo es? No temas que estoy contigo. El Señor ha abierto para nosotros las puertas del cielo para que podamos ir a un lugar donde ya no habrá dolor, ni tristeza, ni depresión, ni enfermedades. ¿Lo crees? ¿Realmente lo crees? Esta es la razón por la cual San Pablo podía escribir esta famosa frase, ¿verdad? De que todo obra para bien. Él había sufrido dolor, tristeza y rechazo al predicar el Evangelio. Pero también vio la meta final, que era el cielo. No sabemos por qué Dios permite el sufrimiento, pero como dije hace un rato, la pregunta es ¿para qué? ¿Qué tú quieres de mí, Señor? ¿Qué tú quieres que yo cambie mi vida? ¿Cuál es tu plan, Señor? Transforma mi vida. Transforma mi corazón. ¿Y qué nos dice Jesús? No temas que yo estoy contigo. ¿Están dormidos? ¿Qué nos dice Jesús? No temas que yo estoy contigo. Miren, hermano, a modo de testimonio, cuando mi esposo ya tenemos pocos años de casados, de hecho, Maricamén estaba en cinta, embarazada, de nuestra segunda hija. Así que hace bastantes años de esto. Yo estaba en un seminario, me acuerdo que era un miércoles, día nuestro aniversario de bodas. Yo llegaba a casa tarde porque yo estaba en una serie de seminarios y llegaba tarde esa noche. Había un aguacero de esos bien fuertes, de que uno pone los wipers ahí y no ve. Me siguieron tres individuos. Yo estaba loco por llegar a casa porque no había visto a Maricamén en todo el día. Como dije, día del aniversario. Me siguieron, me trancaron el carro, me bajaron y frente a casa me asaltaron. Registraron el carro, me registraron las cosas que yo tenía en el bolsillo, etc. Se llevaron el dinero, no sé qué. Mi preocupación era que Maricamén estaba adentro con nuestra hija mayor que tendría dos años y pico más o menos y embarazada, como dije, de nuestra segunda hija. Y yo le pedí al Señor que no entraran. En un momento dado, uno le dice al otro, mátalo. Ahí yo dije, uf. Y comencé a rezar. Comencé a rezar Padre Nuestro, que estás en los cielos. Y comencé a pensar que yo no estaba listo para morirme en ese momento. No lo estaba. Decía, Señor, no dejes que me vayan. Hay niños que dependen de mí. Está mi esposa. Me dieron un golpe, caí al piso, ¿verdad? Inconsciente. Se fueron. Yo ni me di cuenta que se fueron porque había quedado inconsciente. Maricamén, que había visto un poco lo que estaba pasando por la ventana porque escuchó el carro llegar, pero no me escuchó entrar a la casa. Y se asomó y vio. No salió, obviamente, por razones obvias, ¿verdad? Pero ya que se fueron, sale y me llama. Richie, Richie. Yo me levanto así, aturdido. Nosotros tenemos un cuadro del Sagrado Corazón allí en la escalera de la casa y nos arrodillamos. En ese momento, yo le dije, Señor, gracias, Señor, porque me diste otra oportunidad. Gracias, Señor, porque me estabas acompañando, no hay duda. Y como dije, yo no estaba listo para morirme. Desde ahí le prometí al Señor estar listo para cuando Él quiera. No siempre lo he cumplido, trato de cumplirlo, ¿verdad? No soy perfecto, pero trato de cumplir estar listo para el momento que el Señor decida llamarme. Hay otra cita. Romanos 8, 35, 39. Por allí, duro. Póngase de pie para que la podamos escuchar. ¿Quién podrá, entonces, separarnos de la consecuencia? Las simulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la escritura, con causas, todos los entregados continuamente a la mujer. Se nos considera como hijas destinadas a la naturaleza. Pero en todo esto, tenemos una hambre de gloria gracias a aquel que es un hambre. Porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principales, ni los desejos, ni los poderes espirituales, ni los altos, ni los dos juntos, ni ninguna otra que ha ayudado a poder separarnos jamás. De la protección, manifestado en Cristo Jesús, no es lo que tenemos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Romanos 8, 35 a 39, para que tomen nota. ¿Quién podrá separarnos? Nadie. Nadie. Salimos vencedores. Pues estoy seguro, ¿verdad? Estoy leyendo y este hace la lista, ¿verdad? De las cosas que no nos van a poder separar. Y termina ni otra criatura alguna. Nada nos podrá separar. Vivimos ciertamente una batalla espiritual, ¿verdad? Y hay una cita, dice, precisamente de esto se trata la batalla espiritual, de caminar hacia la luz cuando la oscuridad es tan real. Una cita de Henry Nauen. Precisamente de esto se trata la batalla espiritual, de caminar hacia la luz cuando la oscuridad es tan real. Y conocemos, vemos esa oscuridad, la sentimos, las tentaciones, los conceptos confusos por ahí. Vemos la oscuridad y nuestro objetivo es caminar hacia la luz. Ahorita nuestra hermanita Verónica decía, ¿verdad? Que no basta con ser bueno. Hay que ser santos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos santos. Y podemos googlear, ¿verdad? Que es la santidad, ¿verdad? Que ahora que todo se googlea. A mí la definición que más me gusta es buscar y hacer la voluntad de Dios. Porque ahí lo recoge todo. Buscar y hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo era aquello? ¿Qué nos dice Jesús? ¿Cómo es? Yo no los oigo, no los oigo. Miren hermano, Joey me dice cuánto me queda. Miren, hay otro aspecto. Hemos estado hablando un poco del poder de la oración, ¿verdad? Yo quiero hablar un poco ahora del perdón, que es otro aspecto. De que esto de que el Señor esté con nosotros, pues por un lado tenemos que mirar la oración, pero por otro lado tenemos que mirar el perdón. Pedir perdón y perdonar. El arrepentimiento, ¿verdad? Estas palabras que también parece que fueron sacadas del diccionario, que ya no están de moda. El arrepentimiento no es únicamente reconocer culpa y confesarla, sino que muchas veces significa hacer unos cambios grandes en nuestras vidas. Un cambio de 180 grados. Y reflexiones cada cual, ¿verdad? ¿Qué área de tu vida el Señor quiere que le entregues y cambies? ¿Qué área de tu vida el Señor quiere que le entregues y cambies? Miren, pidámosle al Espíritu Santo, pidámosle esa luz, pero muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que cambiar y lo vamos proponiendo. Como la dieta, ¿verdad? Digo, el lunes, el lunes empiezo dieta, pero ese lunes nunca llega. Nosotros sabemos muy bien los cambios que el Señor quiere que nosotros hagamos, pero los dejamos para más adelante. Ahí viene la tentación a justificarme, ¿verdad? No, Richie, mira, lo que pasa es que el Señor nos está pidiendo hacer unos cambios en nuestra vida. O como cuando vamos a confesarnos que le decimos al Padre, no, mire, Padre, lo que pasa es que es mi esposo, lo que pasa es que es mi esposa. No, no, mire, que te estás confesando, eres tú. Directo al hígado, ¿verdad? Hablando de esto de la confesión, mire, yo le dije que tuve ese proceso de conversión, ¿verdad? Después de aquel asalto que nos pusimos de rodillas, que ya conté, el año siguiente tuvimos la oportunidad de ir a Medubor, el Señor nos regaló ese viaje, ¿verdad? No teníamos dinero para ir y de una forma milagrosa fue el Señor, nos consiguió el dinero para ir. Pues en mi proceso de conversión yo me quedé un poquito atrás en esto de la confesión. ¿Verdad? Y la confesión, como que yo tenía todas esas excusas que dan por ahí para no confesarse, yo las copié todas, las tenía todas. Yo las hacía mías. Y yo iba a confesarme una vez al año, más o menos, y arrastrando los pies, y ese día llovía, pues ya tenía la excusa para no ir. Hasta que en una de esas, yo iba en Semana Santa, cuando eran las confesiones generales en la parroquia. En una de esas, bueno, este año van a ser 20 años de este suceso. Entonces, yo llego, hay cuatro sacerdotes confesando, uno en cada esquina, pero antes hacía una reflexión y yo como que me dormí un poco en el banco y cuando me voy a confesar, uf, yo no, se llenaron las filas, excepto la del párroco. Y yo decía, yo no me confieso con el párroco, ¿verdad? Con mucho respeto, ¿verdad? Pero yo decía, yo no me quiero confesar con él. Boberías mías, eran boberías. Pero yo decía, no, no, con cualquier otro menos con él. Pero la de él, la fila de él era la más bajita. Pues el señor me tenía algo preparado, una sorpresa. Yo me pongo en la fila, yo digo, o hacer una fila de 10, 12 personas, o 15, ni me acuerdo, o hacer una fila de 3 o 4. Y yo me pongo en la fila de él. Miren, aquel día, yo me acuerdo, estaba en esta esquina de mi párroco, que ahí está la imagen, de los que han ido allá, María Madre de Misericordia, de la Virgen, está al lado, yo estaba al lado de la imagen de la Virgen. Y recuerdo un momento ahora, hasta cómo está más acomodada las sillas. Tuvo un momento hermoso. Sabemos que el sacerdote no está allí, es en persona a Cristi. Es Jesús el que nos está confesando. Y fue un momento hermoso. Yo le vi los ojos, vi la mirada de Cristo en la mirada de aquel sacerdote. Aquel sacerdote falleció, los que lo conocieron, Padre Eliade Petit. Ese mismo año, más adelante, falleció. Pero yo me llevo ese recuerdo. Desde ese día, mi idea de la confesión cambió totalmente. Totalmente. Ahora voy a confesarme cada dos, cuatro semanas, sin vergüenza. Porque esa vergüenza nos la pone el enemigo. El enemigo nos quita la vergüenza a la hora de cometer la falta, pero nos la devuelve a la hora de irnos a confesar. Los invito, ¿verdad? A ir a la confesión. De hecho, ayer, el Papa Francisco, en el mensaje que dio, hubo varias citas que me gustaron mucho. La de la aguja que usó nuestra hermanita me encantó. Pero ayer decía el Papa Francisco sobre la confesión. Pensamos que el sacramento de la confesión es ir cabizbajos y nada más. El sacramento de la reconciliación es el sacramento de la alegría. Es para llenarnos de su alegría. El centro no es nuestros pecados. El centro es su perdón. Fíjense. El centro no es nuestros pecados. Es su perdón. Y yo veía esta cita y decía, ¡guau! Por eso es que yo hace 20 años iba arrastrando los pies, porque yo veía el centro como mi pecado, como el centro. Es el perdón que nos ofrece nuestro Señor en ese sacramento. Dice el Papa también, decía que hay una frase allí en el Vaticano, encima de un confesionario, que obviamente le llama la atención y la cita. Y dice, separarse de ti es caer. Volverse a ti es levantarse. Permanecer en ti es hallarse firmes. Hermoso. Hermoso. Seamos honestos con nosotros mismos, ¿verdad? Hay áreas en nuestra vida que requieren un cambio total, dramático, significativo. Este es el momento. Pídenle al Espíritu Santo. Pídenle. El Señor quiere y puede sanar nuestros corazones. El Señor quiere y puede sanar nuestros corazones. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Cómo es? No los oigo, no los oigo. No hay más que estoy contigo. Miren, a modo de testimonio también, si podemos estar haciendo cuentos aquí hasta mañana. Así que, cuando nuestras hijas eran adolescentes, ¿verdad? Hubo un evento con nuestra segunda hija, difícil en la escuela, y a nosotros nos dio mucho coraje, nos dio mucho, mucho coraje el asunto cómo ocurrió y cómo se manejó. Mucho coraje. Y yo dije, bueno, después de que pasamos aquel mal rato grande, que duró varios meses, ¿verdad? De sufrimiento. Dijimos, bueno, yo dije, el tiempo cura las heridas. ¿Y qué pasó? Pasó un año, y yo estoy hablando de ese tema, y yo salí brincando. La herida estaba abierta, estaba crudita todavía, y estaba como el primer día. Y yo me di cuenta que yo estaba equivocado. No es el tiempo el que sana las heridas, es Cristo Jesús. Yo no le había entregado esa herida a nuestro Señor, y por eso en un año no la había sanado. Cada uno piensa, ¿qué herida no ha podido sanar? Que todavía me causa emociones fuertes cuando hablo de ese tema. Entrégasela al Señor. Me decía mi director espiritual en aquel entonces, ¿verdad? Cuando eso ocurrió, ora por esa persona. Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a la parroquia, estaba sentado así en uno de los bancos, y empecé a orar por esa persona. Lo que me salió fue... Impublicable por el micrófono. Pero ya el segundo día, el tercero, el cuarto, el quinto, a medida que iban pasando las semanas, la oración por esa persona salía, fluía suavemente, hasta que aquella herida sanó, sanó. Después el Señor hasta me regaló un día ponerlo en mi fila de la comunión y yo darle la comunión. Pero ya aquella herida estaba sana. Y son los pequeños regalitos, ¿verdad? Que el Señor nos da. Dice la palabra, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Setenta veces. Siete. ¿Verdad? Lo leímos hace poco en los evangelios. Dios nos mira con ojos de misericordia. Y el Padre Nuestro dice, perdónanos con nosotros, perdonamos. Richi, lo que pasa es que tú no sabes lo que me han hecho. Perdónanos como nosotros perdonamos. Lo decimos en el Padre Nuestro. La misericordia de Dios que me perdona a mí. Si el Señor me perdona a mí, mis faltas, ¿cómo yo no voy a perdonar a mis hermanos? No es masoquismo, ¿verdad? Es cristianismo. El perdón duele, claro que sí, mucho. Y recordar aquello, duele. Pero no eres tú. Es el Señor obrando a través de ti. Qué hermoso es saber que Dios me perdona, ¿verdad? Y qué hermoso es yo poder también perdonar a los que me han herido. Sabemos que la paciencia del Señor es infinita. Su misericordia es infinita. Y muchas veces nos agarramos de esto, ¿verdad? Que la misericordia de Dios es infinita, la paciencia es infinita. Sí, pero no abusemos. Porque nuestra vida no es infinita. Nosotros un día nos vamos a morir y hasta ahí fuera nuestra oportunidad. Y nos van a preguntar al final, ¿cuánto has amado? Esa es la pregunta del examen final. Si la sabemos, no deberíamos sacar la mala, ¿verdad? Cuando estábamos en la escuela y nos daban un examen, si el profesor adelantaba las preguntas, nosotros, ¡ah! Fiesta. Ya sabemos las preguntas. Vamos a estudiar para eso. Pues la pregunta del examen final es, ¿cuánto has amado? No la vamos, no la debemos fallar. ¿Cuánto has amado? No es cuántos trofeos, diplomas, felicitaciones, aplausos, nada de eso. ¿Cuánto has amado? El Señor nos quiere dar nuevas oportunidades para llegar al día en que se acaben las oportunidades. Nosotros, conscientes de su inmenso amor, ¿cómo le respondemos? ¿Cómo le respondemos al Señor? Hace unos días orábamos por una joven de 14 años que estaba intubada, puertorriqueña, está en Estados Unidos. Grave. Candidata a trasplante de hígado, problemas en los riñones, etc. Y fuimos orando. Mucha gente orando, mucha gente orando por esa niña. Y la niña está siendo sanada, ha sido levantada, ya no le van a hacer el trasplante. Extubada, recuperándose, ahí está el milagro. El Señor orando con poder en nuestras vidas. Te propongo que le dediques un tiempo a reflexionar sobre la generosidad que ha tenido el Señor en tu vida. Contigo también has sido generoso, bien generoso. No, Richi, lo que pasa es que no me ha dado aquello que yo estoy pidiendo. Ahorita lo decía Verónica también. Sí, pero te ha dado otras cosas. Nos ha dado muchas bendiciones. Contempla al Padre misericordioso y tú mismo aprenderás a ser misericordioso. Contemplando la misericordia de Dios, nosotros vamos a aprender también a ser misericordiosos. En el modo de testimonio también, cuando hace un par de años comenzó la pandemia, el Señor nos pone en el corazón hacer un rosario. Y ahí estamos todavía. Con el tiempo estamos en el Facebook de la parroquia haciendo el rosario por las mañanas y por la tarde de la coronilla. Con el tiempo se nos unieron otros matrimonios, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando el Señor nos da una tarea, una misión, llevarla a cabo. Sin miedo, sin pena, sin duda. Antes de la pandemia estaba yo en el altar, tranquilo, un domingo, sirviendo, ¿verdad? Estaba en la homilía. Yo escuchando la homilía del Padre, el Señor me pone en el corazón, escribe para la hojita parroquial. Y yo, ok. Pasó una semana y yo no hice nada. Las ocupaciones, la falta de tiempo, ¿verdad? Ya hablamos de eso. Al domingo siguiente me pone otra vez el Señor en el corazón, escribe en la hojita parroquial, te lo dije la semana pasada. Y yo, Dios mío, me moví, hablé con el párroco y le dije, Padre, siento un llamado a escribir en la hoja parroquial. Yo esperando que me dijera, no, no, no te metas en eso. Sí, muchachos, por supuesto, adelante. Pues ya llevo casi tres años escribiendo en la hojita parroquial. Y yo esperaba que me pusieran una esquinita allí, y no, Él lo puso en la portada. Yo, Padre, no, en la portada no. Pero miren, el Señor nos llama a hacer distintas tareas. Nos llama. Sigamos ese llamado, ¿verdad? Escuchemos la voz de Dios que nos llama, que nos invita a hacer distintas tareas. Miren, hermanos, yo sé que más o menos cuánto me queda yo hoy. ¿Sigo? Ok. Mira. Nosotros vemos todas las cosas que hay que cumplir, hasta las trata el de más o menos. Nosotros vemos todo esto que hay que cumplir y nos podemos preguntar, ¿para quién es posible? Para los apóstoles, para los santos, ¿es posible cumplir todas estas cosas? Para nosotros no es posible. A veces nos vemos, ¿verdad? A veces miramos las vidas de los santos y decimos, eso es muy difícil llegar hasta allá, ¿verdad? Y lo miramos y nos pasa a todos, ¿verdad? Pero los santos sepamos que son tan humanos como cualquiera de nosotros. Y no es que tenían poderes especiales. La diferencia que llegaron a ser héroes por su fidelidad al Señor, por su docilidad al Señor. Pero ciertamente Dios tuvo que trabajar con ellos para que crecieran en rectitud y santidad, tal como tiene que hacerlo con nosotros. No pensemos que los santos también tuvieran una vida fácil, ¿verdad? Sabemos que no. Y el Señor tuvo que trabajar con ellos para hacerlos crecer en rectitud y santidad. La gracia de Dios es la que nos permite llegar a Él y recibir la fuerza del Espíritu Santo. Como sabemos, no es posible con nuestro propio esfuerzo. Jesús promete ayudarnos en cada paso del camino porque Él camina con nosotros. Él quiere y puede. Créelo, créelo. ¿Y qué nos dice Jesús? ¿Cómo dice? Muy bien. Miren, tenemos que entender que se nos está diciendo el Señor ahora, en este instante, a cada uno de nosotros, que no seamos simples repetidores, que no seamos loritos, ¿verdad? Que cojamos la palabra y no es repetir versículos ahí a lo loco, sino decir, miren, orar con la palabra, orar, rezar con el Evangelio, hacer lecho divina, ¿verdad? Como yo decía, estos ratos de oración que hacemos, estos ratos de oración, o sea, con la palabra, para que, ¿por qué es importante rezar el Evangelio? Porque si no rezamos, nos falta algo muy importante. ¿Cuál es la señal? Yo voy a estar ahí. Ah, ok. Ok, está bien. Es que me estás haciendo señales. Ok. Mire, mi director espiritual dice, gracias, Señor, por el bien que quieres de esto. En muchas ocasiones, nos pasan cosas que no entendemos, como varios de los testimonios que he dado. Pero si nosotros, cada vez que nos pasa algo, decimos, gracias, Señor, por el bien que quieres de esto. Esto es colaborar con el Señor para que las cosas obren en mi vida para bien. Tengo que colaborar con el Señor. Decía Santa Teresa Calcuta, Dios no me ha llamado a tener éxito, Él me llamó a ser fiel. El éxito es del Señor. Si tú crees que estás solo, como los discípulos en la barca, ¿verdad? Recordamos ese pasaje que la barca se hundían y ellos creían que el Señor dormía. Puedes confiar en que Dios te acompaña, que te ayuda a crecer y que Dios utilizará la situación que sea para bien. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cómo era? Miren, hay una cita de Henry Nahuas. Henry Nahuas es mi autor espiritual favorito. Él fue el que escribió El Regreso del Hijo Pródigo. Les recomiendo ese libro hermoso. Dice, la cuestión no es cómo puedo encontrar a Dios, sino cómo puedo dejar que Dios me encuentre. La cuestión no es cómo puedo conocer a Dios, sino cómo puedo dejar que Dios me conozca. Y finalmente, la cuestión no es cómo voy a amar a Dios, sino cómo voy a dejarme amar por Dios. Dejar que Dios me encuentre, dejar que Dios me conozca y dejarme amar por Dios. Miren, hermano, para eso caminamos. Hay una cita que cambió mi vida, que está en Isaías 43.1, que dice, No temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Isaías 43.1 No temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre. Miren, hermano, dijo alguien una vez que solo hay una tristeza y es la de no ser santos. ¿Cómo es que dice el Señor? Les dejo esa asignación, ¿verdad? Vamos a usarlo de ejaculatoria. ¿Verdad? Ejaculatoria es cuando cogemos una frase y la repetimos. Así que les dejo esa asignación una vez más. Dios los bendiga. Amén. Amén.